Hola y bienvenidos fans de The Game, soy el otro, estamos aquí en Yuppie Psycho, continuando donde lo dejamos en el anterior episodio Descubrimos, conseguimos el libro, el Necronomicon, el Deus Profundus, o ya que te coño se Y aquí estamos, continuo, mira el ordenador, mira, que sencillito es, mira que pocos píxeles y que claro queda todo, está super chulo tío Está super bien hecho, continuamos por aquí, tenemos que buscar a Zayn y para ello creo que tenemos que ir al quinto piso Cafelitos, estoy muy mal de vida, estoy muy mal de todo, eso sin duda, eh, sándwich de queso no puedo, me falta otro pan Me puedo tomar esto, mejor que no me peguen, vale, tenemos que ir a encontrar a Zayn que es la daga misteriosa Y creo que era, no, tengo que hacer un amigo, ¿no? en el quinto piso, no, el quinto es el que estoy, tercero Tengo que hacer un amigo en oficinas, ¿verdad? donde estaba todo lo oscuro Eh, claro, pero cinco es, cinco es donde estoy Ah, en la colmena, en el cuatro, vale, vale, que es donde estaba la señora rara esta, hay que ir al cuatro Y aquí está oscuro, ¿verdad? Vale, pero tengo mi, oh, eh, uh, skate ¿No era esa Kate la chica que conocí en el vestíbulo? Vale, ah, puedo ir a oscuras, pasa que, pero señora Dos baterías, ole, lado de lápices Ah, no puedo entrar, está atrapada Pero loco Parece muy concentrado en su pantalla O sea, los que escriben son lo peor Vale, quiero buscar cosas Materia Chorratina Papel de bruja Ole, ya podemos guardar Y agua Aquí habrá café por ahí, seguramente Oh, hostia ¿Están rodeando algo? ¿Una impresora gigante? ¿La adoran? Ay, Dios Este aire verdoso me quema los pulmones Vale, vale, vale Dios Juría que está comiéndose unos cables de ordenador ¡Fuera, fuera, fuera! Vale, no me mola Vale, solo para acercarme Pero qué hijo de puta, ¿no? Madre mía, tú He tomado un descanso para llorar Es bueno soltar unas lagrimitas cada 50 minutos Esto es una empresa normal Esto no 200 créditos ¿Cuántos tengo? Es que no gasto dinero Voy a comprarme un café, va 150 Vale, vale Vale Si no me gruñen No, no son malos ¡Ah! Este sí Hola Este no es lugar para hablar, señor Pasternak Estamos bajo vigilancia Perdón Nos conocemos No pueden vernos juntos Más tarde le buscaremos para evaluación Mientras tanto disimule Vale, lo que tú digas Símbolo de anarquía What the fuck La pantalla está en blanco 70 créditos Me va a morder Ella Veo que no ¡Joder, hay un muerto! Es enorme este sitio, ¿eh? ¡Eh! ¡Tararí! Fotocopias, copias, copias, copias Papel de bruja Está vacío Debería guardar ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! Encantada de conocerte, compañero Ya está loca No sé si me recuerda Nos conocimos en el vestíbulo ¡Oh! ¡Claro que te recuerdo, Brian! Al final sale todo bien con aquella carta Veo que estás aquí Así que supongo que sí Sí, bueno Más o menos Estoy trabajando en el quinto piso ¿Qué me cuentas? ¿El quinto piso? Bueno Pero, Brian ¡Felicidades! ¿Cómo es que no estás saltando la alegría? ¡Salta, salta! ¡Caray! ¡Qué envidia me das! Bueno, tampoco es tan buen trabajo Decir verdad es un poco Tú no has notado nada rara O sea No has visto ninguna cosa Peligrosa Ningún bicho extraño Por aquí ¡Ah, eso! Sí, todo el rato veo cosas raras Al principio también me sorprendió Este ambiente tan peculiar Pero Brian Somos unos novatos Es normal que nos veamos superados Por el trabajo profesional A este nivel Piensa que tenemos mucho que aprender Ya, supongo Pero aún así Es un poco peligroso Mira, yo le he pillado el truco Te cuento el secreto Por favor Cuando veo Que hay Creo que hay algún bicho peligroso cerca ¡Pim! ¡Pim, pam, pum! Estoy debajo de la mesa Así que aquí casi nunca te ven Esperas un poco Que se vaya el peligro Y después puedes seguir trabajando Como si no te hubiera pasado nada No lo había pensado La verdad es que Hay que en muchos sitios Hay que agacharse ¡Claro! Y si no tienes ninguna mesa cerca Puedes meterte en uno de los armarios ¡Mierda! ¡Pim! ¡Pim, pam, pum! ¡He desaparecido! Veo que lo tienes todo controlado Sí que está un poco raro También lo es para mí Pero en la escuela de negocios Siempre nos decían Que teníamos que ser positivos Y proactivos Además, si nos rendimos En nuestro primer trabajo Es posible que no nos tomen en serio En los siguientes Ya verás, Brian Una vez nos acostumbramos A la dinámica de la empresa Todo irá sobre ruedas Por cierto, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? ¡Ah! Pues el coronel Dumont Un tipo muy raro Con un caballo Me dijo que tenía que venir Al cuarto piso Y hacer un amigo Y bueno Había pensado que quizás tú ¡Ah! Acabado el descanso Y tengo que volver a reunir Al departamento de marketing Pero menudo problemilla Aún me quedan por organizar 30.000 fotocopias No sé cómo voy a reunirlo a tiempo Yo te puedo ayudar Si quieres ¿Qué dices? ¿Pero no estabas diciendo Que venías a hacer una tarea de un caballo? Tengo algo de tiempo libre ¡Ay! Muchas gracias, Brian Pues mira Este es el departamento de marketing ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Y por qué están a cuatro patas? Creo que es la última moda en yoga Mientras tú trabajas Faltan cuatro empleados Tienen que estar todos desperdigados Por esta planta No serán peligrosos, ¿no? Normalmente son inofensivos Pero si le dices algo que no les gusta Se pilarán un berrinche Te anguncio que busques eslóganes Con ganchos y los usos Para convencerlos Pero ten en cuenta Que cada persona es diferente Y tienen diferentes gustos Tráelos aquí Cuando los hayas convencido Vale, déjalo en mis manos ¿Qué haces, Brian? Reunirá el departamento de marketing ¿Puedo meterme aquí entonces? Ah, pues sí Debería guardar Café Me encanta que la gente Sea parte del escenario Oh, hay nube tóxica aquí Y esto está cerrado Ah, como me duele Pero vamos a ver ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha dicho el médico? Me ha dicho De tu alimentación mejor medicina O sea que tienes que comer mejor No, no No Me ha dicho que toma estas pastillas Sustitutivas de la comida Mira Me hace tu alimentación Tu mejor medicina Es un buen consejo Lo recordaré Oh Es el eslogan Fíjate Qué guay Buscar esloganes Esta chica está atrapada Ah, esta es una de ellas Claro Oh Oh Ahora puedo ponerme debajo De sitios Claro ¿Y cómo llegó hasta ella? Quizás es del otro lado Por ahí no puedo ir Está envenenado Ah En el cinta VH se pone Videoclub misterioso Rastro de sangre Mierda Hay que ir al videoclub Vale, no No puedo pasar No sé si se podría ponerme Por debajo de algo No, no sé Eh Vale Vamos por aquí Vale Este es chungo Dios No esperaba No puedo llegar Hasta Ah Me morí Dios No he guardado Qué tremendo asco Eh La muerte es súper cruel Vale Pues nada Hay que remetir todo esto No habíamos hecho nada Al menos No No puedo omitir nada Mejor hablamos primero con ella Y luego investigamos el resto Vale Vale Ah, vale Pues tengo que hablar con ella No puedo pasarlo ¿No? No me deja No hay ningún botón Para Tiene que hacer lo suyo No puedes decir que es mi amiga Y ya está De verdad Tengo que buscar el departamento De marketing Keito Es que no quiero guardar ahora Todavía Mejor Me estoy más atento No me temo a gastar lápices Y ya está Me encanta El rollo O sea Me encanta La sinergia entre humor Y horror Que tiene este juego Tío Está muy bien hecho Está muy bien conseguido El ambiente Y todo esto Aquí hay Espera un momento ¿Puedo usar la caja? ¿Puedo usar la caja? Porque tengo una caja No puedo Es que las cajas No son donde se usan Pero yo creo que va a subir a sitios Como este Recursos humanos Por favor Está cerrado por dentro ¿Por qué debería usted estar Decido por su trabajo Sin tacor? Somos la empresa número uno No, no, no Vale Vale Cuidado con los que muerden Eso seguro Cuidado ¿Quién me ha sido aquel? ¿Quién ha sido? Qué chungos, tío Vale Estos dos Ya tenemos uno de los eslóganes Algunos están literalmente atrapados Más baterías Aquel de allí Tendrá algo especial Vale ¿Ves? Hay cubículos a los que podemos acceder Vale Esto Uy Impresora No tiene más La máquina Cuando te gusta tu trabajo Todos los días son vacaciones Ese es el que llora ¡Ah! Pero por favor De verdad Qué asco, ¿eh? No me va a acercar a ninguno Me va a comprar una Un cafera Total Los créditos Vale Todos locos Eso de base Ah, mira Este es uno de ellos Oh, mira A ver Tengo un interesante Mejor medicina Ah, claro Porque estaba comiendo Oye, Tron Gracias por quitarme Esa cabra de encima Le quería papear todos los cables De nada Me llamo Pasternak Puedes llamarme Dosis Soy el chico de IT El de IT Ah, entonces estás ocupando Arreglados a ordenadores Qué va Los estoy estripando Para llevarme los mejores componentes Uy, pero qué tarde es Me tengo que abrir Antes de que despierten las Matrix ¿Matrix? Las Dot Matrix, tío Es que eres nuevo Sí, empecé hoy Pues más te vale ponerte al día Con la fauna local, Tron Toma Un regalo de bienvenida Destornillador Tengo el taller en el tercer piso Si te pasas por ahí después Quizá pueda enseñarte Algunas cosas súper molonas Muchas gracias Patron Paz, colega Dios Que son las Matrix No me gusta Tiene que seguirme O ya está hecho Hola No El tío está parado ¿Pero va a ir el sol o...? ¿O tengo que ir yo? ¿Cómo va esto? Son una cola Perdona ¿A qué piecéis cola? No te lo pienso decir El baño, ¿verdad? Va a ser tremendo el baño, ¿verdad? ¡Ah! Aquí acaba la cola Son para evitarme pasar Y ya está Una combinación Una combinación Mandando mensaje a mi compañero Pero no puedo ver su contenido ¿Por qué? ¡Ah! Espérate Va a ser el otro ¿Verdad? Va a ser el... Espera, espera, espera Va a ser el pavo El otro pavo que está mirando Una pantalla azul Exactamente azul Míralo Va a ser así Mira, ahí no está el otro Va a ser esto Ya verás Mensaje abierto Dice Ya le he quitado el libro En mi idiota De mi compañero de marketing Pásate por mi cubier Para ayudar Y llevarme el libro Escrito de Pagón De la misma de ti La clave es 980 981 ¡Toma! Creo que el libro Era autoayuda ¡Ahí está! Infrágate tu ira Disimula Mundo consejo Recordaré Te odio Te odio Te odio Te odio Mejor los llevo De uno a uno Ah, pero como lo... Pero claro Pero como lo llevo Es que no sé llevarle Nunca queda claro Por donde puede salir ¿Cuántas baterías llevo? Me quedan cuatro Es que no sé cuánto gasto 70 Pero este tío Se ha quedado bugueado ¿O cómo hago? O sea ¿Tengo que ir al sitio? ¿Y ya directamente viene o qué? Que tendría como que seguirme ¿No? Pero no me sigue Claro No viene Se ha bugueado No me fastidies Pero me tiene... Claro Me tendrían que seguir No me sigue Hostia puta No me fastidies Que se ha bugueado esto A ver Vamos a guardar Solo para recargar Con esto cargamos Con esto cargamos En teoría Ah, vale Ahora me sigues Sí, sí Sí, se había bugueado All right Eh, ¿dónde vas? ¿A con Kate? Ah, vale Bastante bugueado esto Vale, ya está Vamos de otro por ahí ¡Ole! Departamento de marketing Mejor departamento Vale, a ver Este señor va a ser de la ansiedad ¿Verdad? Porque ha dicho algo De controlar la ansiedad Eh ¿Te doy a disimula? Toma Sí, pues había bugueado Ah Ya Bueno No son No parecen La mejoría del mundo Vamos a ver Que hitbox tienen ¿Tú te imaginas Que me pagarán a mí Por esto? Claro, claro Aquí no podemos entrar No parece Bueno Desde el otro lado Es que a lo mejor Sí que se puede ¿Pone algo aquí? Cuando miras No Ah Me queda eso Eso no lo abierto Que por aquí no puedes pasar ¿No? Ni nada ¿Por aquí? No Está completamente cerrado A lo mejor Hay que conectarse A ese ordenador ¿Qué haces morando por aquí? Lárgate ya, novato Ah Va a ser así, ¿verdad? Ah Ja, ja Toma ya Hawaii, Bombay Son dos paraísos Ah Ja, ja, ja Perfecto Qué guay Fotos de paisajes exóticos Ja, me sigue Podríamos entrar aquí Probablemente Espera Quiero entrar aquí Una pizza cruda Ole Pizza electrónica La pizza está súper bien Seguro que rellena un huevo de vida Ah, se están riendo de mí Vale No sabía si la conversación la había Triggerado por algo Por Dios ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me queda uno ¿Dónde estará? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Un empleado Vale, recursos humanos está cerrado No puedo subir aquí No puedo subir aquí, ¿verdad? Es que no sé cómo se usan las cajas ¿Hemos visto a alguien más a gatas? ¿Hemos visto a alguien más a gatas? Por ver, ¿eh? Aquí está la cola A ver, mejor me puedo colar Colar ¿De alguna manera? ¿De alguna manera? Termina aquí Y esto no me lo van a decir No puedo pasar Tengo que pasar ¿Por aquí? Espera, a ver Es que a veces no cambia de sitio Si hay pared, no cambia Vale, tengo que intentar ir arriba ¿Pero cómo? Arriba está recursos humanos Y el recurso humano está cerrado La puerta está cerrada por dentro Ojo, encendré las luces o algo, ¿eh? ¿Se le dio el componente electrónico a mi amigo? No, me va a decir que no le moleste ¿Qué piso me había dicho que tenía que ir? Era el piso 3, ¿verdad? Voy un momento, a ver No me gusta que ahora se esconda todo el rato Significa que ahora pueden venir cosas De las cuales me tenga que esconder Literalmente el departamento de IT de mi casa De mi trabajo es así Ah, refresco Claro, antes esto estaba a oscuras Tampoco podía verlo Batería Cabe de bruja No hay queso Me he metido pan Cerrada con llave Tengo una llave o algo No, verdad Tengo un destornillador Oh, mierda Vale Es verdad Que cuando utilizas un objeto Te dice que es lo que... Vale Tengo que usar... No, probablemente tengo que ir a ese piso A hacer algo Vamos un momento Al 1 Vamos a calentar la pizza Esto es buena Como no comer una pizza ahora, eh Una pizza Tengo algo más No, verdad Pues me falta un pan Oye Hola, creo que se te ha caído algo al suelo Sumule, señor Pasternak Lo mejor para reponer fuerzas que un poco de café de una máquina y una charla Casual con algún compañero, ¿no cree? Sí, claro ¿A usted le gusta el café de máquina Keynes Intacorp? Pues sí, bueno, no está mal de sabor Pero la verdad es que un poco caro ¡Maldito capital! Tiene usted toda la razón Trabajaremos en ello En cuerpo y alma Se lo aseguro ¿Has conseguido un lápiz? ¿What? ¿No pone nada? ¿Solo un lápiz? ¡Ay, mierda! Quería darle a que no ¿Cuántos caritos tengo? 590 Estoy pobre Pauperrimo Espera Quiere... Eh, espera Quiere que... Ah, no, pero espera La caja de cereales la saqué de ahí Claro, claro La saqué de ahí ¿Qué hay en el 2? Ya para ver un poco En 3 está IT ¿Qué hay aquí? ¡Ay, Dios! ¡Ah! Ah, mira el tonto este ¿Verdad? Hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿te conozco? Nos conocimos en el vestíbulo antes Soy el chico de las afueras ¿Cómo te han dejado entrar? ¿Eres barrendero o algo así? No, estoy trabajando en el quinto piso Ah, ¿con que trabajas en el piso quinto? Caray, ¿cómo te envidio? Con lo difícil que es llegar tan arriba En una empresa gran competitiva Como Sintracorp Enhorabuena, compañero Perdona, te puedo llamar compañero, ¿no? Sí, claro Y bueno, tampoco es tanta cosa Al quinto piso, la verdad ¿Te crees que soy estúpido? Maldito miserable mentiroso Pienso llamar a seguridad Para que me peguen tu culo Fuera de aquí inmediatamente ¡Pah! No soporto tu edo a la basura Oye, tampoco tienes por qué Largo de mi vista Déjame trabajar Quien se para, muere Quien se para, muere ¿Cómo? No, no, no No me había parado Estaba sobrejando los músculos Ya estoy en marcha de nuevo ¿Cómo me meta un lío por tu culpa? Te arranco los ojos con mis manos ¡Largo de aquí! ¿Qué clase de trabajo será este? Si me paro, muero Tú técnicamente estás parado Revolve en la basura ¿Qué propiedad es de tu caraña? ¡Ah! ¡Ah! Tóxico Necesito una máscara o algo ¡Oh! ¡Madre mía! Pero no estoy haciendo nada tampoco O sea que... Vale, da bastante miedo Eh... 3 es y te... ¿Qué es 4? Ah, vale, 4 es la colmera ¡Mierda! Vale, que conseguir algo aquí Porque no hemos visto a la persona que nos falta ¿Verdad? ¡Ah! ¡Uh! Espera Podríamos ir, ¿eh? Podríamos ir al videoclub ¿Qué piso era? El videoclub no está tan lejos, ¿eh? Eh... Vale, el 7 Archivos Aquí al menos hay luz Puto miedo Puto miedo Eh... Vale Más o menos era... ¡Ay! Aquí arriba, ¿no? Que estaban los gatos Vale, aquí no Aquí ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Papel de bruja Espera un segundo Aquí hay varios papeles antiguos Tras revisar algunos ejemplares no oficiales del Exenhammer Empiezo a creer que nos estamos olvidando del papel clave de los familiares Araña, murciélago, gato, rata, lobo, blanco, lechuza, cuervo, sapo Y el más importante de todos La serpiente Mierda ¿Cuántos tengo? Un, dos, tres, cuatro Cuatro Tengo cuatro familiares A ver Araña, murciélago, gato, rata Son cuatro, cinco, seis, siete Ocho Nueve Hay nueve Me faltan cinco ¡Ay, Dios mío! Familiares, entonces Vale Supongo que es Bueno, no sé si será opcional o obligatorio Los dos familiares Pero estaban algunos muy escondidos Esto va a dar mucho miedo Esto da miedo Preparaos Que da miedo ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! Me cago en mi putísima madre Tengo algún cassette No, ¿verdad? Son los dos Madre, que me puto parió Bueno Pues ahora tengo Putas pesadillas Y aquí estaba el chico Bueno, ya lo estará ¡Ah! Mierda Mierda Espera Voy a echarse Claro Para aquí Oye No me gusta esto Oyeeeh Por Dios ¡Vamos! Vale, puedes llegar No hace falta la caja Claro, pero tengo la... Pero tengo el... Ah, espera, espera, espera ¡Ah! ¡Ah! Vale Pues ahora puedo desatornillar el otro conducto que había ¡Ah! Es un super atajo Fíjate tú Curioso Bueno, hemos salido de ese puto infierno Vale Entonces, eh... Ah, claro El ascensor El ascensor me sigue a mí Claro, ahora tengo que... Vale Entonces puedo pasar por recursos humanos usando el destornillador Puede ser, eh Porque recursos humanos estaba aquí Míralo Ah, no, pero... No, pero yo ¡Ah! A ver, que por aquí ¿Por qué de ellos se te está diciendo que se trabaja en esta cosa? Son la empresa número uno Ta-ta-ta-ta-ta-ta En la capital esta Quien hay gente desempleada Supongo que no quiere ser uno de ellos A día les digo que cinco mil currículums De gente dispuesta a trabajar aquí Porque en realidad esta empresa ni necesita ¡Toma! Vale Y no puedo usar aquí el destornillador ni nada ¿No? No Porque es que no llega O sea, se cree que tiene que coger el... ¡Ah! Está aquí ¡No hay salida! ¡No hay salida! Ya, es que estas tres las has usado ya, ¿verdad? Ah, espera Las puedo mover A lo mejor simplemente puedo... A lo mejor simplemente este Te importaría acompañarme Se pueden apartar las sillas Me han mordido ¡Ah! Está enfadadísimo ¡Qué femará! Sigue enfadado Pero aquí es que no puedo pasar ¿Ya está tranquilizado? Pero es que todos estos ya los hemos usado ¿Verdad? Mierda Necesito un eslogan ¿Dónde puede haber un eslogan? ¡Eh! ¡Únete y se libre! ¡Ja, ja, ja! Vale Loco calmado, ¿eh? ¡Hala! Ya estáis todos Bueno, pues ya están los cuatro Ay, perdona Brian Pero ha pasado algo Se acaba de escapar una chica de marketing Que ya estaba dentro Intenté taparla Pero me fue imposible Se metió en Recursos Humanos Ahí es la puerta que queda En aquella esquina La pobre está harta del marketing Y los eslogan Y siempre se mete ahí Para que le cambien de trabajo No hay problema Echaré un vistazo Gracias Brian Ah, no te conozco dentro Las chicas de Recursos Humanos Son un poco Descaradas Pero si recuerdas Los truquillos que te dije No tendrás problema ¡Mierda, leche! Vamos a guardar Ahora sí Sí, sí Mete mi alma aquí Dios santo Esto va a ser un infierno Esto, ¿verdad? Eh Ah Ahí está A ver A ver si no me mato ¿Qué haces? Eh, pues ¿Yoga? Estás en todo, Brian La forma física es importante En estos trabajos de oficina Tan sedentarios Vale Aquí se irá usando El estornillador ¡Ah! 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 Las vayas No me gusta esto, eh Vale, ya está abierta Espera ¿Podemos ir por el otro lado? Oh, una maletín Sobre café Hay una corte En la vista del corazón Ha sido el reciente funeral De la fortuna Sinta Aparte de un descubrimiento Si parecen creer Si parecen creer Los fuentes estadooficiales Que no han podido hacer Informe de autopsia A la niña Funeral de heredera Fortuna Sinta Aparte de un descubrimiento Uy ¿Qué tramo? ¿Va a ser la bruja? Todas Pueden ser la bruja Ahora mismo Pero, tío Que las de recursos humanos Son súper majas Por favor No me hagas esto ¡Mierda! Bueno Es bastante Un poco explícito ¿Puedo pasar por debajo? ¿Sí? ¡Ahí! Bueno Mátame ya Bueno Pero Los vomitan Eh Vale, claro Sí Ha sido justo Antes de De esto Menos mal ¿Eh? Así no gasto La pizza Y todo eso Me quedan Un dos papeles De bruja Se lo han tenido Que pasar súper bien Grabando sonidos Y sobre todo Los vídeos esos De las cintas Del terror Esto es que Esto es que Gasta batería Cuando parpadea A ver Sí Cuando hace el parpadeo Es que ha gastado Una batería Sinopak Sinopak El primero es que no ves bien Pero claro, si no avanzamos a oscuras Deberíamos ser bastante capaces De hacer esto ¡Uy! ¡Madre mía! Ya no hice nada Tóner ¡Ey! Chica, ven aquí Ah, claro, no puedo pasar Hay un señor en bolas ahí Bueno, en calzoncillos Demos la bienvenida, chicas ¡Ah! Claro, pero ya sabes que estoy aquí ¿Verdad? ¡Uh! ¡Queso! No, necesito pan No quiero queso, quiero pan Uy, vale Uy, hola No, no sé No sé si Quizás Hola, ¿te preocupa algo? Sí, estoy muy angustiado Pero, ¿sabes algo de Curriculums? No mucho, la verdad Pues entonces No me vas a poder ayudar Vuelve cuando sepas algo sobre el tema Pues está en Curriculums ¡Eh! Ven aquí, niña ¿Qué es eso? Bienvenido, cazador Acércate Te estaba esperando ¿Quieres que te dé un beso? ¿Qué pasa? Nunca te han dado uno De convertir en un hombre No es lo que has venido a buscar Esta cosa me ha dado muy mala espina A lo mejor es que no me acerqué Debo encontrar a chica de marketing Y salir de aquí Ya veo No quieres ni hablar conmigo ¿Eres tímido? O es que tienes miedo Es que ahora la empresa Contrata a cobardes Como cazadores Coge el maedín ¿Eres la bruja? Solo soy una amiga Que quiere ayudarte ¿Qué clase de ayuda? Tengo una pista Una pista sobre Ella Ella ¿No me crees? Mira Es una pista muy importante Sobre la identidad de la bruja Acércate Si quieres cogerla Desde aquí no veo bien lo que es Pero parece una fotografía Joder Le da un papel de brujas Que me va a comer Ah ¿Tengo que hacer algo? Pues que bien Oye loco Por favor A ver El papel de bruja Ha sido una pista Súper evidente Pero bueno Yo que sé Culpa mía Lo que tú digas Culpa mía Bueno Bueno me ha devorado O sea No podía hacer nada Vaya ¿Quién iba a decir Que la gigantesca boca Que parece ser mala Al final era mala? Yo es que siempre confío En plan Si la gigantesca boca Aparece mala Quizás sea buena Habrá que darle algo de comer Para que Se vomite O algo así O simplemente No ir a por la pista De la bruja Que podría ser posible Espera No he cogido esto A la vuelta Tendré que huir De la Vale Por ahí estaba cerrado Y aquí estaba esta No, no No me estás viendo Vale Este es el que quiere saber Sobre currículums Vale Pues no me comas Por favor Ahí apago la internet Entonces no veo nada ¿Me tiro un lápiz? ¿Qué pasa? ¿Puedo usar algo? ¡No! ¡Espera! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me atrae No tengo nada Para usar ¿No? Bueno, yo me largo Me da miedo Tengo que encontrar Algún eslogan Para conseguir que me siga Así Quizá Si ha venido a estar Con sus manos Quizá quiera un ascenso Chocolatina Currículum interesante Responsabilidades extras Mismo salario Responsabilidades extras Mismo salario No me convence mucho La verdad Pero lo recordaré La verdad que parece Una mierda De todo ¿Entonces la pista ¿Es falsa O de qué va a ser rollo? ¡No más marketing! Evidentemente No le ha molado Es un eslogan de mierda Espera, espera, espera Tengo un currículum Ahí no te puedo dar El currículum Ah, no No, es que no me lo he llevado Entonces hay que hacer algo aquí Con la boca Guardo una partida Y vamos a ver Que hacemos con la boca Tremendísimamente injusto Esto me parece Cafelito No La boca liciosa No quiere saborearme Esa cosa de la pared ¿De verdad quieres que te coma? ¡No me da pregunta! ¿No es lo que queremos todos Que menos aquí? ¿Sentir el placer de ser deseados? ¿Otener el reconocimiento de tu empresa? ¿Ascender? Pero la boca no nos quiere No nos quiere a todos por igual Algunos saborea un rato Y luego los escupe A mí ni siquiera me ha escupido Pero no puedo rendir Dicen que hay una forma de engañarle Existe un objeto mágico que le encanta ¿Un objeto mágico? Algunos dicen que es una figura de magia vudú Si le vas encima Ella te atrae Te arrastra Pero si a ti es No a ti es No te puede ver No te quiere Y eso me pone muy triste Porque no me quiere Figura de magia vudú ¡Oh! ¿Podría ser este el símbolo Para que algo que te atraiga? Necesito el trozo de papel Es un trozo de papel arrugado y sucio ¿Cómo sé que funcionará? Si este tengo que funcionar Pruébalo con alguien Alguien que no sea yo Ya lo tengo Es perfecto ¿El qué? Pues que va a ser el eslogan De mi currículum ¿Los currículums llevan eslogan? ¡Claro! ¿Cómo has podido llegar hasta aquí sin él? Con la cantidad de currículums Que tienen que elevadiar los recursos humanos Lo más importante es la primera frase El eslogan inicial Yo tengo uno perfecto Echa un vistazo Lick me and let me explode inside your mouth Lame me dejo explotar dentro de tu boca Es perfecto ¿No crees? No me convence demasiado Un poco atrevido ¿No? ¿Y tú qué sabrás? Ni siquiera sabes lo que es los currículos Ya el eslogan ¿Pareto? ¿Quieres esto? Mira Creo que esto sirve para que la boca te atraiga No me creo nada Pónsela a esa cabra A ver si funciona ¿Qué cabra? ¿Qué dices? A ella Claro Pero es que ya no quiere No, no, no Perdona por hacer esto Espero que no seas del gusto de esa cosa de la pared Claro, pero Lame me y déjame explotar dentro de tu boca Evidentemente no es como iba a funcionar ¿Estás teniendo eso por el eslogan de tu currículum? ¿Cómo lo sabes? No estoy muy seguro de mi eslogan Mira, mira, mira No más esloganes Simplemente sé tú mismo ¿Crees que le gustará la boca? Suena simple, directo y diferente A mí me convence Seguro que la boca le gusta Ya, pero ¿y si no le gusta? ¿Cómo puedo arriesgarme a quedar como un estúpido Delante de mis compañeros? Vale ¿Será ese? Espero que sí Porque me están dando una paliza ¡Toma! Bueno Prepárate para hacer comida Hijo de puta El tonto este que me dio la Claro, a mí ya no me atrae ahora, ¿no? Claro Lo he desbloqueado Todo queda en familia ¡Ah! Me la escupe Te crees muy listo, ¿verdad? Fotografía Esta foto va a ser importante ¡Oh! Es la... ¡Uh! Es la... Es la Sintra La chica, ¿no? Y hay alguien quemado ¿Quién será esta gente? A lo mejor será que se adhibe a Sintra Pero antes tengo que revolver a la chica de marketing ¡Tata! ¡Ven para acá! ¡No, no, no! ¡Márchate si quieres, cazador! ¡Vuelve con esa estúpida niña! ¡Y llévale tu trofeo! Te aseguro que muy pronto nos volveremos a ver Te acabaré dando el beso cuando menos te lo esperes Chicas, por favor Acompañadlo a la salida ¡Mierda! ¡No! ¡No sabía que estaba corriendo! Tremendamente injusto esto que acaba de pasar, ¿eh? Estaba ya corri... Estaba ya corri... Estaba corriendo para arriba porque pensaba ¡Hala, tú! Estaba corriendo para arriba porque pensaba Que... 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 Que hasta que no terminara la cinemática No me iba a mover de verdad Me parece muy mal... Bueno, en general me parece muy mal Lo de... Lo de... Que... Tener que repetir cosas cuando te matan Bueno, en fin, yo qué sé Tres veces que me matan ya aquí, ¿eh? Tres o cuatro ¿Cómo lo puedes leer? Que me da miedo perder baterías No me gusta Pero eso no puedo jugar a olas Porque me da mucha... Mucha agonía Bueno, al menos ahora ya sé cómo se hace todo Es que las demás son pequeñas Y todo es muy fácil Pero claro, la primera vez no lo sabes La primera vez te lo comes Que conste que estoy muy a favor De los departamentos de... ¡Ah! Soy idiota De recursos humanos ¡Ah, no! ¿Qué? ¿Qué? Pero, tío... ¡Ay! Un momento de drifting Vamos a hablar con él al menos Lo de siempre ¡Ah, Dios! Es que no quiero que os haga un papel de bruja No hasta que termine esta parte Hijo de puta El otro que me puso la figura vudú, ¿eh? No quiere más que sabotearme el otro Mi compañero de trabajo No hace más que querer matarme No hace más que no Vale, a ver Esto, si ya lo sé, ya se lo puedo poner O no tiene sentido que lo haga Vale, vale, vale Slogan Entonces a este tío le preguntamos El eslogan Vale Si te lo sabes es muy fácil Vale, perfecto A ver, cabrita Vaca, cabrita Pobre señora Vaya Ahí está Por aquí Vámonos Ah, pero aquí va a estar la señora ¿Verdad? Ahí ya no están Me están siguiendo Vámonos 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 No le han subido el sueldo Ni nada ¿Verdad? Bye, Brian Te debo una bien grande Sin ti no hubiera podido con todo Nada, no te preocupes Tú me enseñaste el truco Para esconderme de los bichos raros Qué tonto Pero si eso no fue nada Tú has ayudado mucho con mi tarea Lo justo es que te ayude con la tuya ¿Qué venías a hacer en este piso? Me comentaste algo sobre un caballo ¿No? Bueno, era una tontería Deberías Deberías de echarle la motivación Al nada importante Dime, por favor Quiero ayudarte Pues me pidieron que viniera a este piso A hacer un amigo Y bueno Pensé que quizás ¡Ah! ¿Qué dices? No, hombre, ¿no? Entra En contra de ese cazador Que no salga de aquí Con la fotografía ¡Oh, no! Rápido, escondámonos Me habían dicho Que siempre salen de su oficina Al fin de mes Pero estamos a principios No lo entiendo Todo eso hay de aquí, ¿verdad? O sea, de la colmena Y con ellas dando vueltas Parece que se han alejado Bueno, creo que mejor será Que vuelvo a mi oficina Tengo un alumno importante A una compañera Vale A mí me queda mucho trabajo por aquí Lo más tarde te invito a un café Por todo lo que me has ayudado Vale, nos vemos más tarde Pero no eres mi amiga ¡Ah! Vale Solo un golpe me parece Más que eso ¡No, hombre, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Oh, fuck! ¿Me siguen? ¡Me siguen! ¡No! ¡Oh, vale! No mientas No sabes que estoy aquí ¡No, hombre, no! ¡No! Me he metido en el peor sitio posible ¿Verdad? ¡Oh, ahora! No, no puedo No, no puedo Voy a esperar a que se vaya el todo El todo Vale Vale Si no haciendo la linterna no viene ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ay! Vale ¡Vámonos! ¡Ah! 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 Voy a ver 7 Nunca me acordaré De gracia Le puedo preguntar sobre el moñigote de papel A este muerto de hambre La colmena He ido a la colmena cerca Al hijo de Dumont Así me gusta Nava Blanco ¿Conseguiste hacer un amigo? Sí, bueno No, no del todo Y no pasaste por recursos humanos, ¿no? Sí, sí que pasé por allí ¿Ah, sí? ¿Por qué tenías tan tenderes en que fuera? Me habías dicho que estabas convencido De que con tu puesto de trabajo Recursos humanos es el mejor sitio Que te cambian o te promuevan Por esa cara que pones Supongo que no te han hecho caso, ¿no? ¿Les dijiste que ibas de mi parte? No, no se lo dije Pues menos mal Siempre les hago llamadas Diciéndoles cochinadas Y ahora me odian a muerte ¡Ja, ja! Hijo de tu putísima madre De verdad Tú puedes morir Y reventar a hostias El siguiente ha vuelto a desaparecer ¿Dónde se habrá metido? ¿No? Ah, vale Es un muro Me pareció un pasillo De por si acaso Bájate leñe En el cono ¡Oh! Ah No, no sé A lo mejor esto Qué feo gastar baterías En el mundo virtual También te digo, ¿eh? Esto me saca de aquí Ah, no, vale Es... ¡Uh! ¡Uh! ¿Sintra? Hola Brian ¿Qué es todo esto? ¿No sabía que existía un sitio así dentro de ese intranet? Es una biblioteca digital La empresa tiene una colección de más de 100 millones de ejemplares Me gusta pasar los datos libres escaneando y debugueando el material Justo ahora estaba analizando detalladamente el Exenhammer que me trajiste antes Es un libro apasionante Es un libro apasionante ¿Sabías que para cerrar el trato con el diablo las brujas tienen que beber su sangre? ¡Bah! Hablando de eso Creo que he encontrado una pista Y esto ¿De dónde la has sacado? Fui hasta Recursos Humanos a una cuarta planta y había una boca gigante en la pared Decía que era mi amiga y que quería ayudarme a cazar a la bruja ¿Qué? ¿Le dijiste que eras cazador? No, no le dije nada Pero ella ya lo sabía No sé cómo explicarlo Pero sentí como que estaba hablando con la mismísima bruja Todo en ella Me daba escalofríos y a la vez Analizando fotografía ¿Sabes quiénes son? Chico, obviamente ella es Sintra Sí, es la familia Sintra Sintra Cor fue creada en 1951 por Joao Sintra En la foto, además de patriarca Aparecen su mujer, Chiu Ching y su hija, Rei y Sintra Son chinos, no japoneses Tienes cierto parecido a ella, ¿no? Correcto Según los registros, Rei y Sintra falleció con tan solo 11 años La familia estaba tan apenada que cuando me fabricaron quisieron honrar su memoria Haciéndome su imagen y semejanza ¿Y quién es la persona con la cara quemada? Por su estatura y vestimenta podría ser otra niña de edad similar Pero estoy segura de que la familia no tuvo más descendientes Tiene cuernos ¡Adiós orejas de gato! Quizás sea una amiga de Rei Pero es imposible identificarla a partir de esta imagen ¿Crees que hablar con alguien de la familia podría ayudar? Es una buena idea Pero me tengo que no queda nadie con vida El último pariente de la familia Sintra murió en 1983 Vaya Bueno pues Supongo que puedo relajar un poco Ir a buscar las otras pistas de la cafetería Hay una cosa a la que no puedo sacarme de la cabeza ¿Por qué la bruja te ha dado esta foto? Bueno, en realidad no me la dio La utilizo como trampa que me acercara a ella y atacarme Conseguí engañarle a hacerme con la foto No sabemos si puede ser otra trampa Pero a la vez la mejor pista que tenemos Brian, tienes que conseguir información sobre la familia Sintra Tenemos que averiguar quién es la otra niña Pero ¿cómo? Si acabas de decir que están todos muertos Los restos de la familia Sintra están guardados en el octavo piso Dirígete hacia allí e intenta averiguar lo que puedas Bueno pues vale Bueno vale Significa que sí, que lo voy a investigar Ya sé lo que significa Brian Pero noto un cambio en tu actitud Me habías dicho que estuviste en recursos humanos, ¿no? ¿Eh? ¿Qué hacías allí? Bueno, intentaba ayudar a mi compañera en la colmena ¿Es tu novia? ¿Qué? No, 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 no es mi novia Se llama Kate Es una compañera que conocí en el lobby cuando entré a trabajar Hoy es su primer día también ¿Sabes qué vas a decir? Y no, no le he contado a nadie que soy un cazador No se lo he contado a nadie, ¿vale? ¿Dónde ha sido dicho que tenía que ir ahora? Necesitamos tener informaciones a la familia sin identificar con la otra niña de la foto Dirígete al octavo piso Ahí se encuentran los restos de la familia ¿Por qué tanta pesa en que encuentre la bruja? Quiero decir, ya que es mi objetivo principal No tengo por qué conseguirlo todo el primer día de trabajo, ¿no? Las probabilidades de éxito son inversamente proporcionales al tiempo que estés trabajando para la compañía Cuanto más tarde es más difícil será que tengas éxito ¿A qué te refieres? Mientras tú buscas a la bruja es muy improbable que ella esté haciendo lo mismo contigo Si te encuentras sin estar preparado Ok, ok Vale, vamos a guardar ahí Bastante chulo Estaba bastante bien ¿Tú vas a querer algo más? No Será putísimo desgraciado Ya, pues hay un café Creo que con una bolsa saco un montón de tazas, ¿no? Esta es el café Me quedé haciendo un sándwich, pero no puedo Qué mal rollo Esta la hemos visto ya Esta también Y esta también Las familias tengo cuatro Eran nueve Vale, pues lo guardamos y lo dejamos ya Hala, foto copiando Muy bien, pues próximamente más Jolín, está chulo Bastante interesante Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!